Prensa Escuela, El Colombiano La experiencia que trajimos para Prensa Escuela es la relacionada con comparar un cuento de Oscar Wilde, en este caso El Príncipe Feliz y La Vendedora de Fósforos, que fueron los más llamativos para las estudiantes dentro de todo el compendio de Oscar Wilde, y relacionarlo con una noticia de actualidad. Ellas que escogieron, les llamó la atención dos noticias en particular. La primera, la que tiene que ver con los vendedores que perdieron o que cambiaron, tuvieron que tramitar sus negocios por la construcción del tranvía de Ayacucho, lo relacionaron con la vendedora de fósforos en cuanto a que ella tuvo también, por dificultades del ambiente, del contexto, perder su mercancía hasta el punto de perderlo todo, inclusive la vida. Ellas fueron muy críticas ante la realidad que vivió esta protagonista del cuento, con la que vivían los mismos comerciantes, al ver que ellos, algunos llegaban a acuerdos con el municipio, otros no, y tenían que perderlo todo. Entonces el análisis de esa realidad real y cruda que vive mucha gente, con la noticia que nos presentaba el colombiano, las llevó a comparar de una manera crítica todo lo que sucedía. Y con el Príncipe Feliz, la noticia que les impactó fue la de un donante de órganos, que nos invitaban a donar órganos para dar vida. El Príncipe Feliz fue una persona que para ellas, un protagonista que para ellas, se desprendió de todo lo que poseía para cubrir las necesidades de su pueblo. Así mismo, la persona que es capaz de desprenderse de algo que ya no necesita y generar vida en otros, les llamó mucho la atención, les impactó. Fue una actividad reflexiva, muy bonita, muy interesante, porque ellas pudieron entender que el donar algo, no sea en este caso un órgano, o algo que le beneficie al otro, puede generar una mejor convivencia con los demás. Entonces la actividad fue muy lucrativa, fue enriquecedora, no solo para el área de lengua castellana, sino para el área de ética, que las llevó a pensar, a reflexionar y a tomar un sentido de valoración ante las cosas que tienen y que pueden brindar a los otros.